Vea estas impactantes inundaciones que mantienen en alerta a las autoridades españolas. Así fue captado el momento en el que el agua entraba rápidamente al sistema del metro en la ciudad de Madrid. Las fuertes lluvias han dejado dos muertos en Toledo, así como interrupciones en el servicio de trenes, carreteras, bloqueadas por supuesto, y estructuras afectadas en amplias zonas del país. Ha sido horroroso, mucho miedo, me ha pasado mucho miedo, con niños pequeños, mujeres, y es que no venía nadie. Solo estábamos nosotros para socorrernos, ha sido horroroso. El temporal también obligó a confinar a la población. Las zonas más afectadas están al sur de la península. En la capital se pidió a la población evitar salir a las calles, mientras que en Cataluña muchos hogares quedaron inundados.